Solidaridad Nacional no ofreció disculpas públicas al candidato al Congreso, Julio Arbizu, tal como lo dispuso el jurado electoral especial, que le dio dos días de plazo al partido político para pronunciarse por la conducta discriminatoria de su correligionario Mario Braiz, durante un debate realizado entre ambos. Como se recuerda, el pasado 7 de enero, Braiz le entregó un jabón al candidato de Juntos por el Perú, presuntamente insinuando que este último no tiene el hábito de la higiene, un hecho que generó diversas reacciones.